Buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación. Y bueno, después de esto tan interesante que nos han contado y esto tan espeluznante que nos ha explicado María Luisa, bueno, yo voy a bajar un poquitín más a pie de calle, por decirlo de alguna manera. Simplemente comentar, yo trabajo en el Hospital Tres Mares. El Hospital Tres Mares está ubicado en Reynosa y Reynosa está en el sur de Cantabria. Hay unos 75 kilómetros hasta Santander, más o menos. Y bueno, pues yo siempre digo que está bastante más cerca Santander para nosotros que Reynosa para los santanderinos. Un chascarrillo porque nosotros estamos más habituados a venir a Santander, o bueno, en su caso, dependiendo de las circunstancias, a Torlavega para un montón de cosas. Nosotros, el hospital que tenemos allí es un hospital, es pequeño, atiende a una población redondeando siempre numerosa, de unos 20.000 habitantes no llega. Tenemos medicina interna, urgencias, laboratorio, radiología, servicios centrales, y también tenemos cirugía mayor ambulatoria, un par de veces a la semana, no todo el año, un par de veces a la semana. El hospital que tenemos, pues lo tenemos gracias a la movilización ciudadana, porque, pues como digo, estamos lejos de Santander y lejos de Torlavega, que es donde tenemos nuestro hospital de referencia. Pero bueno, como digo, gracias a la movilización ciudadana conseguimos tener este hospital que resuelve, por así decirlo, lo que es la atención especializada de la zona sur de Cantabria en, siempre en números aproximados, en un 85% de los problemas de atención especializada. Esto quiere decir que hay un porcentaje de situaciones en las que lógicamente allí no se puede solucionar, porque no todos podemos ni pretendemos tener un baldecilla en la puerta de casa, eso es evidente. Entonces, estando en esta situación, bueno, me he olvidado, perdón, de decir que tenemos 24 camas de medicina interna, que, bueno, pues como digo, atienden para lo que es la población del sur de Cantabria, en principio, salvo algunas excepciones y en épocas de epidemia o así, pues es más o menos suficiente. La situación especial, y por lo que yo creo que, bueno, pues han tenido a bien invitarme, es que estamos en una situación que enteriza con la comunidad vecina de Castilla y León. La comunidad de Castilla y León tiene lo que se llama la montaña palentina y la zona de las merindades, que es un poco, vamos a decir, el norte de Palencia y el norte de Burgos, que los tenemos a unos 30 minutos en coche. Entonces, ellos tienen su hospital de referencia a unos 100 kilómetros. El hospital de referencia suyo, claro, es un hospital comarcal, es el hospital de Palencia, que tiene bastantes más especialidades que nosotros, pero lo que nosotros, digamos así, podemos ofrecer es solucionar también un porcentaje de sus necesidades de especializada, de asistencia especializada, sobre todo consultas de alta resolución, los ingresos de medicina interna y la cirugía mayor ambulatoria, que, aunque dicho así, puede parecer poco o muy modesto, yo creo que para una población que tenemos, pues envejecida, es muy importante, porque tener a un paciente ingresado, un paciente mayor ingresado en una planta de medicina interna, cerca de tu casa, facilita que los familiares puedan estar al cuidado también del paciente, aunque para otra serie de cuestiones haya que trasladarse bastante más lejos, como digo, no podemos tener maldecilla cerca de casa. Entonces, esta población supone también alrededor de otros 20.000 habitantes. Ellos, estos habitantes de Castilla y León, estarían encantados de poder acudir al Hospital Tres Mares, utilizar el Hospital Tres Mares y los servicios que tenemos allí para solucionar sus problemas, de, bueno, pues como digo, medicina interna, cirugía mayor ambulatoria, las urgencias y demás. Entonces, aquí es cuando se presenta el problema. Y el problema viene desde, por lo menos, finales de los años 90, cuando yo me incorporo un poco al tema de la pelea, vamos a decirlo así, de lo que llamamos el convenio sanitario de colaboración con Castilla y León. Desde entonces no hemos avanzado nada, y ya siento decirlo así de claro, pero no hemos, estamos en el mismo punto. Nosotros atendemos la urgencia, como no puede ser de otra manera, de los habitantes de Castilla y León, como de cualquier otra comunidad, pero somos la única comunidad, las únicas dos comunidades que no tenemos convenio de colaboración entre nosotras. Cantabria tiene convenio de colaboración con Asturias y el País Vasco, y Castilla y León tiene convenios de colaboración con sus comunidades limítrofes, Extremadura, Asturias, el País Vasco, pero no lo tiene con Cantabria. Entonces, la pregunta sería por qué, por qué no lo tiene. Y yo puedo entender que la dificultad viene porque muchos de estos convenios de colaboración son lo que podríamos denominar intercambio de servicios. Es decir, los fronterizos de una comunidad son atendidos en otra, y a su vez los de la otra comunidad son atendidos en la primera. ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué es tan especial y yo creo que tan arduo el trabajo que hemos hecho y que nos queda por hacer? Nosotros ofrecemos el Hospital Tres Mares para esta población de unos 20.000 habitantes. Pero, claro, Castilla y León no tiene, y lo pongo entre comillas, nada que ofrecer a los habitantes de Campó de Cantabria como para poder hacer un intercambio de servicios. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos nos ofrecen, que sería sobre todo atención primaria, pues ya lo tenemos nosotros en Cantabria. O si tenemos que desplazarnos, lo tenemos más cerca dentro de nuestra propia comunidad que si tuviéramos que ir a Castilla y León. Entonces, claro, aquí viene la disyuntiva. ¿Cómo se solucionaría esto? Pues entiendo que ahí es donde sale la cuestión más difícil, que es el tema de la pasta, el dinero. Bien, hay un fondo de cohesión interterritorial que en teoría debería de servir para este tipo de cosas y otras, como es sobre todo la atención de los desplazados por cualquier cuestión, entre otras cosas, el turismo. Pero además debería de poder servir para este tema. Pero lo cierto es que ese fondo no funciona, no paga, por así decirlo. Entonces, claro, aquí volvemos otra vez al tema de la pasta. Cantabria tiene unos presupuestos de los que en teoría no se puede salir y que son para atender a una población de 20.000 habitantes. Claro, si de repente tenemos que atender a 40.000, pues ahí tendríamos que ampliar el número de profesionales que trabajan, lógicamente. Lo mismo en las urgencias, se doblaría el número de urgencias, habría que doblar el número de camas, el número de intervenciones de cirugía ambulatoria a la semana, todo esto. Y claro, todo esto al final es dinero. Entonces, el problema está aquí. El problema está aquí. Cantabria, ahora mismo, todo por la prensa, quiero decir que no tenemos la noticia de primera mano, por la prensa, Cantabria dice que este incremento de población le supondría unos dos millones, siempre redondeando los dos millones de euros. Y Castilla y León, que el consejero ha recibido a la asociación Anhelo, que desafortunadamente no ha podido estar hoy aquí con nosotros, que es la asociación que persigue el poder utilizar el Hospital Tres Mares como hospital de referencia para los habitantes de la zona del norte de Palencia y las Merindades, el norte de Urbos. Nos ha recibido a la compañera Toni Merino y a mí. Estuvimos con el consejero de Castilla y León. El consejero de Castilla y León apela a la solidaridad. Fijaros qué curioso y qué paradójico. Apela a la solidaridad. Él dice que él no paga por ningún convenio de colaboración sanitaria con ninguna otra comunidad. Claro que no, porque nos pone como ejemplo Osakidecha, que no le cobra por atender a los habitantes del condado de Treviño. Claro, los habitantes del condado de Treviño van al hospital de Vitoria si lo necesitan, pero es que los fronterizos de Álava son atendidos en primaria en Castilla y León. Claro, eso es lo que él no dice. Entonces, por eso no paga, porque hay un intercambio de servicios. No vamos a perseguir que el intercambio sea uno-uno. Claro que no. Es simplemente pues eso, tú atiendes a los míos y yo atiendo a los tuyos. Resumiendo, y aquí no se puede dar ese motivo. Entonces, él dice que dos millones partiendo de la base de que dice que es una barbaridad, que él no piensa pagar ni un duro. ¿Por? Que él estaría encantado, como no, claro, ya se lo faltaba, que estaría encantado de que sus habitantes pudieran ir al hospital Tres Mares, pero sin pagar ni un duro. Y claro, aquí nos encontramos con la consejería de Cantabria que en principio lo que parece lógico es decir, bueno, pues usted no tiene nada que ofrecerme o nada que compensar esta asistencia, pues usted págueme. Bueno, hasta cierto punto. Tampoco hay un interés desmedido desde Cantabria por llegar a ningún acuerdo. Entonces, estamos ahí en esa pelea a ver de qué manera estamos en este atolladero. El consejero de Castilla y León ha dicho que que no, que no piensa pagar de ninguna de las maneras. Y entonces, pues ya termino con esto. Ahí estamos, en ese punto, ahora mismo. Yo creo que a Cantabria le interesa mucho que este convenio llegue a materializarse, porque además si el hospital Tres Mares ahora atiende a 20.000 habitantes y tiene, como he dicho, pues medicina interna, cirugía mayor ambulatoria dos días a la semana, etcétera, etcétera, si atiende a 40.000 personas, ya no tendríamos la disculpa de que hay poca población y que con eso basta. Podríamos aspirar a tener alguna especialidad más o otras especialidades de cirugía mayor ambulatoria, no solo oftalmología y cirugía, que es lo que actualmente tenemos. Yo creo que es una simbiosis, o debería de ser, ¿no? Si nosotros asumimos a otros 20.000 habitantes, el hospital Tres Mares podría crecer en especialidades y en profesionales, lo que redundaría en un beneficio para el sur de Cantabria. Por eso, yo creo que la cerrazón del consejero de Castilla y León no tiene ningún sentido. Ahora, la última noticia que tenemos de él es que lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de autobuses entre Aguilar y Valencia para que las personas puedan ir a Valencia más cómodamente, según él. Pero, también, a las empresas privadas del transporte les ha dado una subvención millonaria. Con lo cual, está intentando, además, intentando, no, perdón, está ampliando y mejorando el hospital de Valencia, que eso está muy bien, pero han empezado por el aparcamiento privado. Han empezado por el aparcamiento privado. El resto del hospital, aún no sabemos, como digo, el día que nos recibió en Valencia iba a poner la primera piedra o a cortar algún lazo y lo que era, lo único que se sabía en ese momento era el tema del aparcamiento. Entonces, el resto del hospital aún no se sabe en qué va a consistir la mejora y demás. Quiero decir que todo viene este un poco también enlazado con el hilo de todo lo que hemos estado hablando aquí esta tarde. En fin, resumiendo ya con esto a cabo, estamos en un punto muerto en el sur de Cantabria y tenemos que pensar cómo salimos de este punto. Yo creo que Cantabria tiene también que poner toda la carne en el asador y desde luego hay que intentar que este señor se baje de esa idea que tiene de que no tiene que pagar. A ver cómo lo conseguimos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos